En la transmisión en vivo del Bailando 2023 en América TV, Coty Romero, es concursante de Gran Hermano, abordó por primera vez los rumores que la vinculaban sentimentalmente con su compañero de baile, Jitsu Díaz. Durante la conversación con Mariano de la canal, un fanático conocido por su devoción hacia Bandanara, se abordaron temas atrevidos. De la canal, sin rodeos, le preguntó a Coty si alguna vez había sentido que su bailarín mostraba interés, llegando incluso a preguntar si había notado alguna situación incómoda durante los ensayos. Coty, franca, admitió haber tenido contactos involuntarios pero atribuyéndolos a la dinámica de la danza. La tía Sebi, otra participante en la conversación, quiso profundizar en el tema y preguntó directamente si Jitsu Díaz estaba enamorado de Coty. En una respuesta inesperada, Coty reveló, no, qué sé yo, pregúntenle a él. Aunque destacó que no se considera ajena a la posibilidad, también confesó que le resulta incómodo abordar la cuestión. De la canal, persistente, indagó si Jitsu le había expresado sus sentimientos mirándola a los ojos, a lo que Coty respondió afirmativamente, pero señalando que, debido a sus propios sentimientos, le resulta difícil corresponder la mirada. En el mismo streaming del Bailando, Coty Romero compartió su teoría sobre la razón por la cual Jitsu Díaz no le había confesado sus sentimientos, a pesar de las especulaciones de quienes la rodean. Me llevó el rumor a mí de que aparentemente estaría como, Jitsu, como que le interesás un poquito, parece que le gustás. ¿Quién te dijo eso? No importa, vos decías acá todo se sabe. A mí me dijeron que está enamorado de ella. Pero tipo enamorado. Enamorado. Ah, yo era como por ahí no enamorada de la pregunta, pero te iba a preguntar cómo tuvieron esa vallata tan linda. ¿Nunca sentiste que él tuvo una erección? Tipo en un ensayo. Le he tocado los huevos, pero sin querer. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Vos lo viste en Adenado? ¿Podrán? Sí, a mí también. ¿Sí? No sentí nada. Pero no sé, cuando estás bailando no te das cuenta, aposta. ¿Y tiene buenos huevos, Jitsu? Pero pará, ¿eh? ¿Él está enamorado de vos? No, qué sé yo, pregúntale ahí. Pero le gustás. No, me suele decir que soy muy linda. ¿Mirándote a los ojos? Sí, pero yo no le puedo mirar porque a mí me... ¡Te gusta! ¡Te gusta! Pero pará. A Koti le gusta, Jitsu, a Koti le gusta. Pará, le voy a decir una cosa. A ver, percepción de mujer. Mille, para vos, ¿hay onda ahí o qué? No sé, no sé si siento tanta la onda. Ah, no, no la estás sintiendo. No sé. ¿Para mí qué dice? Para mí, de parte de Koti no, pero de parte de Jitsu sí. ¿Y él te blanqueó su amor alguna vez? El tipo te dijo, mira, me pasa esto, esto con vos, no podés sacar de mi cabeza. No, porque va a ser incómodo, siento yo, en adelante. El tema es que a mí me pasaba que al principio, por ejemplo, no lo veía ni siquiera con esos ojos, porque bueno, estaba pasando una situación difícil. Y hoy en día como que no estoy cerrada a nada. ¡Eh! 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 Hay una diferencia de edad. Vos tenés 20 y él tenés 42. ¿Qué tiene que ver eso? ¡Anda, no importa! ¡Epa! ¡Pretrobra! Él no tiene 42, boludo. Me dijo que tenía 40 o 41. No, no puede ser. Se sumó a la acogida. ¿Qué es ese hombre para tener esa edad? Te quiso cortar el chorro. Quiso cortar el chorro. Me dijo 40 o 40. No, qué hijo de puta. No, no, no. No, unas ganas de ver un video un domingo de Koti con Jitsu. De repente, caminando los... No, pará, boludo. Caminando por Plaza Italia. De la mano. Un paparazzi. Sí, sí. Unos pochoclos, de repente... Acompañando a los ex. Tipo Nenu con Salwe. Y ella iría toda la noche a controlar ahí. Pero ahí estamos medio parecidos, ¿no? ¿Cómo? Porque las dos somos más jóvenes y ellos son más grandes. Están en el siglo II y las dos cumplimos el 18 de abril. ¿Qué tenía que ver? No lo sé. Ya te pensaste todo. Es verdad. Son tanto. O sea, te está empezando a gustar. Me está gustando, boludo. Es una joda, chico. Te está gustando. Vos estás entonces tipo Nenu y Salwe con Jitsu. No quiero nombrar a Salwe acá. Bueno, pero vos lo estabas comparando, boluda. Bueno, yo me estaba armando la perra.